Un homicidio por encargo o un asesinato político. Diferentes lecturas de la muerte del líder opositor Boris Nemtchev tras recibir cuatro tiros por la espalda el viernes por la noche mientras paseaba por el gran puente de piedra de Moscú. Vladimir Putin ha prometido que hará todo lo posible por castigar a los asesinos de este político conocido por sus feroces críticas al presidente ruso. Actualmente la investigación está siguiendo varias líneas. En primer lugar la posibilidad de que este asesinato sea una provocación para desestabilizar la situación política en Rusia y Nemtchev podría ser una víctima para aquellos que no piensan detenerse ante nada para alcanzar sus objetivos políticos. Mientras los servicios de seguridad ruso se concentran en buscar el coche desde el que dispararon los asesinos, voces críticas como las del escritor Vladimir Boinovich señalan. Podemos decir que el actual régimen contribuyó en este asesinato porque en los últimos tiempos, con el conocimiento y connivencia de la más alta autoridad, se ha promovido y escalado en el odio de una parte de la nación, la más amplia, hacia la más pequeña. El asesinato de Nemtchev se ha producido dos días antes de la marcha antigubernamental convocada para este domingo por la oposición rusa para exigir al Kremlin que ponga fin a su participación en el conflicto armado en Ucrania, una marcha que ha sido anulada tras el asesinato del líder opositor.